Hola, ¿cómo están todos? Ya estoy aquí con ustedes lista para continuar tejiendo todo el trajecito de nuestro bebé y miren pues ya les hice el tutorial de cómo tejer estos hermosos zapatitos, vean qué hermosos están, bien bonitos y vean su suelita bien hermosa. Bueno pues ya hicimos el tutorial de los zapatitos, vean qué hermositos y ya les puse también el tutorial de cómo tejer la hermosa chambrita, vean nada más qué preciosura de chambrita. Y ahora hoy vamos a tejer su gorrito para ya tener todo el complemento de nuestro trajecito y vean que el gorrito es exactamente igual de la misma, este, como lo tejimos nuestro chambrita y nuestros zapatitos. Y pues bueno, para esto voy a seguir utilizando los mismos materiales que les voy a dar a continuación. Bueno pues vamos a seguir utilizando nuestro color, este hermoso que está un azulito bien ligero, bien bonito y se llama azul gorrito. Como ven azul gorrito, así se llama y en inglés es banded blue, para que si lo encuentran pues miren está bien bonito y es en la medida número 3. Así es de que como ya les he dicho ustedes pueden usar los colores que gusten solamente respetando la medida del grosor del estambre y este es en el número 3. Y también voy a seguir utilizando el color blanco que también este lo he estado utilizando para los zapatitos, chambrita y ahora el gorrito. Y también es la medida número 3. Así es de que, bueno ya sea que le hagamos un pompón o simplemente también hay pompones que ya los venden así hechos, ya ahorita ustedes al final vemos por qué se animan. Bueno pues nuestro gorrito es para la edad de 0 a 3 meses y este pues para esa edad dice que tenemos que tener casi lo regular es la circunferencia de la cabecita es como de 37 a 40 centímetros, ya depende ustedes como vean. Y este y de la altura pues miden 16 centímetros, así es de que pues vamos a comenzar y claro no sin antes pues agradecerles que estén aquí conmigo, también a ustedes que son nuevos por primera vez visitando mi canal pues les doy la más cordial bienvenida y los invito para que lo exploren y van a ver que van a encontrar mucha variedad de tejidos que les van a gustar. Y claro, por qué no, pues suscríbanse a mi canal, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales. Bueno pues comencemos, vamos a tomar nuestro estambre el color blanco, oh me faltó lo más importante, con que vamos a tejer, con nuestro gancho del 3.5, 3.5 milímetros. Nuestra, nuestra, vamos a ocupar también una aguja lanera y nuestras tijeritas, ok. Y pues eso es todo, así de que bueno, pues ahora sí comencemos. Comencemos, vamos a tomar nuestro hilo color blanco y vamos a hacer un nudo aquí bien reforzado, toman su gancho de esta manera, lo pasan por aquí, le dan toda la vuelta, con este dedo lo sostienen, toma lazada y lo pasan. Y ya simplemente sueltan y miren, ya nos quedó un nudo bien reforzado. Ahora vamos a tejer 7 cadenitas aquí. Vamos a tomar lazada y pasamos por aquí, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 son para nuestro tejido, pero esta otra que es la número 7 es simplemente para subir y comenzar a tejer un medio punto en cada cadenita. Así de que pasamos la primera cadenita y comenzamos aquí en la segunda, metemos, sacamos lazada, tomamos y cerramos. Estos son los medios puntos o también en otros lugares les llaman puntos bajos, como ustedes los conozcan en su ciudad. Y así vamos a tejer un punto bajo o un medio punto en cada punto y al final pues tenemos que tener 10, este 6 medios puntos. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a subir de aquí en adelante, siempre, siempre se va a repetir. Suben con una cadenita, portean su tejido y vamos a tejer un medio punto en cada cadenita, pero solamente tomando la hebra de aquí atrás. Ya ven que tiene una, aquí tiene una y dos hebritas cada punto, pues vamos a tomar la que está aquí atrás. Solamente una hebra, así de que bueno, ya subimos con nuestra cadenita, volteamos nuestro tejido y así, miren, si quieren lo agachan y aquí es muy fácil de ver. Vamos aquí a la, al primer cadenita, al primer punto y hacemos un medio punto, aquí está uno. Vamos a la siguiente y solamente tomando el hilo de allá atrás y hacemos el segundo. Vamos al siguiente y tomando, solamente tomando el hilo de atrás y hacemos el tercero y aquí está el que sigue, el cuarto, el quinto y el último que está aquí, pero es muy chiquito porque no se ve. Pero aquí está, miren, pero este siempre lo vamos a tejer, pero tomándolo todo el punto normal, así, este sí, siempre en cada vuelta el último lo vamos a tejer normal, para que siempre se vaya así derechito, firme. Bueno, de nuevo subimos con una cadena, como les dije ya de aquí en adelante todo se va a repetir exactamente igual. Subimos con una cadenita, volteamos nuestro tejido y de nuevo simplemente vamos a tomar la hebra de atrás y comenzamos a tejer nuestro uno. Vamos al siguiente, vamos al siguiente, dos y al que sigue, tres, al punto que sigue, cuatro y en el que sigue, cinco y este último que aquí está, miren, si lo quisiéramos tejer así, también aquí está, nada más que está más chiquito, aquí está, miren, este último punto para que se... Pero como ya les dije, este último sí lo vamos a tejer normal, así toman el punto todo completo. Y pues ya vean que sencillo, esto es lo que vamos a repetir todo, todo hasta completar el largo de 37 centímetros. Así de que subimos de nuevo con una cadenita, volteamos nuestro tejido y aquí luego comenzamos en el primer medio punto y tejemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y el último aquí está, lo tejemos todo completo y seis. Y pues bueno, así vamos a continuar y si se fijan este tejido va a ir creciendo hacia acá, hacia acá, entonces cuando ya ustedes tengan un total de 37 centímetros, hasta ahí le van a dejar de tejer porque ese va a ser la circunferencia de su gorrito. Ok, va a ser toda la circunferencia del gorrito. Y bueno, pues sigamos tejiendo y los veo cuando terminen. Muy bien, bueno, pues como yo solamente les voy a hacer así un simulacro que ya hice todo, todos mis 37 centímetros de cadena, del diseño, que son todo esto, este, hagan de cuenta que esto ya es, entonces cuando ustedes lo vayan a medir, jalen todo, le den, denle una jaladita así porque luego esto estira mucho al momento de tejer, entonces denle una estiradita, lo ponen y luego ya le tejen todo, todo, que les dé sus 37 centímetros. O depende si el estambre es muy accesible, también pueden dejarle que les mida 35 centímetros para que no les quede tan grande la cabecita porque esto también estira al momento de ponérselo. Yo en mi caso decidí mejor dejarle solamente 35 centímetros de lo que dice lo normal, así de que ya es cuestión de ustedes, ok. Bueno, pues cuando ya tengan su medida deseada, vamos a, aquí está, ya le escondí la hebra que teníamos acá al final, hasta el final, entonces vamos a doblar así de esta manera que el hilo les quede acá con el que estamos tejiendo y lo doblan de esto, todo este de esta manera así, estamos haciendo de cuenta que este ya es todo mis 35 centímetros, ok, para que no lo vean tan chiquito y digan, ay, ¿a poco así queda?, solamente estoy haciendo un simulacro que ya aquí tengo, ok, que son todo esto, como ya les dije, es toda la circunferencia. Bueno, pues aquí vamos a poner nuestro gancho aquí en el primer puntito de este lado, aquí lo metemos y tomamos el hilo y lo pasamos por aquí y de esta manera vamos a hacerle aquí un medio punto, así, un medio punto, vamos al siguiente punto, fíjense que sea punto por punto, aquí al siguiente punto y de acá vamos a seguir tomando solo la hebra de atrás, como lo estuvimos haciendo y vamos también acá al siguiente punto, tomamos las áreas y hacemos nuestro medio punto, ok, así de esta manera. Y vamos acá al siguiente punto y de nuevo ahí solamente vamos al que sigue y tomamos solamente el hilo de atrás del siguiente punto y asegúrense de que siempre hayan contado sus puntos para que siempre tengan sus 6 medios puntos. Entonces vamos al siguiente y acá también vamos al siguiente y como tenemos los mismos puntos, pues tenemos que acabar igual, vamos al siguiente y aquí al siguiente punto tomando el hilo de atrás y vamos aquí al último punto, lo tomamos completo también el de acá atrás como lo hemos estado haciendo completo y cerramos así y pues miren de esta manera no se nota, queda igual como el tejido y ya que terminen lo voltean todo, todo y miren les va a quedar exactamente igual todo y esto, luego no se nota, 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 entonces vamos a pasar por aquí, de esta manera y lo vamos a tomar y lo vamos a tomar y lo vamos a pasar por aquí de esta manera y luego pues ya van a cortar aquí su hilo, el blanco, el que ya terminaron y simplemente van a hacerle aquí, lo cortamos y le hacen un nudito con el hilo azulito que les quedó de este lado el que les quedó le hacen aquí un nudito, aquí está déjenme poner aquí uno y dos, dos nuditos para que les quede aquí bien reforzado que al fin estos hilos se los vamos a ir perdiendo al momento de ir tejiendo entonces ya que tengan aquí su estambre vamos a meter ahí luego en este primer punto vamos a tejer un medio punto toda esta vuelta se la vamos a hacer de medios puntos todo alrededor déjenme pasar acá atrás el hilo que me quedó cuando comenzamos bueno pues ya vamos a tomar aquí y vamos a ahí mismo como les digo como subimos con una cadenita hicimos una cadenita aquí pues ahí mismo vamos a comenzar y vamos a hacer un medio punto vamos aquí al siguiente punto que es este de aquí en medio y hacemos un medio punto así normal y luego vamos a ir a tomar el punto de aquí arribita del bordecito que se le ve aquí ahí vamos a tomar el siguiente punto así de esta manera y acuérdense de ir poniendo sus hilos para irlos perdiendo también y vamos al siguiente punto que es aquí en medio miren en esta ranurita o sea que si se fijan tienen que tener dos medios puntos entre diseño con diseño aquí está uno en la ranurita y ahora vamos aquí en medio miren en la parte de aquí arriba ahí está el segundo y siempre tenemos que tejer dos en cada entre cada diseño aquí está vamos aquí de nuevo en medio en la ranurita que se le forma aquí aquí hacemos uno y luego vamos aquí a la parte de arriba y ahí vamos a hacer el segundo y así pues vamos a ir tejiendo un medio punto aquí en la ranurita y un medio punto aquí arriba en el bordecito uno aquí y uno acá y así vamos a continuar hasta darle toda la vuelta aquí a nuestro gorrito ok sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya que han llegado y le den toda su vuelta aquí a su gorrito todo todo este con su medio punto ya que llegamos vamos a cerrar con un con un punto deslizado aquí en el primer medio punto con el que subimos y ahora vamos a nombrar estas vueltas en color azul como la primera esta es la primera vuelta en el color azulito y la segunda vuelta la vamos a subir así bueno de hecho más bien no la es esta primera no la nombramos vamos porque como la esta vuelta que va a comenzar y la que sigue son las que se repiten pues vamos a poner atención a más vamos a subir con una dos y tres cadenitas aquí para comenzar y tomamos lazada y vamos a hacer estas tres cadenitas las vamos a tomar como el primer punto alto o vareta como la conozcan y vamos a tomar lazada y vamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto así toma lazada pasan por dos y toma lazada y pasan por dos toma lazada y van al siguiente punto y hacen otro punto alto y esta vuelta esta vuelta va a ser toda toda en puntos altos toda la vuelta hasta darle todo alrededor de su gorrito y van a ser todo en puntos altos y los veo al llegar al final aquí ok sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya que hayan terminado toda su vuelta de puntos altos vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita 1 2 3 aquí en la tercera cadenita cerramos con un punto deslizado y así hemos terminado la vuelta número 2 la vuelta 1 pues fue de los medios puntos la vuelta 2 de los puntos altos y vamos a repetir subimos con tres cadenitas que hacen el papel del primer punto alto y ahora esta vuelta ya nos vamos a tejerla con puntos en relieve tomamos lazada y como este ya saben que es del primer punto pues aquí está entonces vamos al siguiente punto y lo vamos a tomar así en relieve por delante ok vamos a tejer nuestro punto alto en relieve por delante y tomamos lazada y ahora el que sigue lo vamos a tomar por la parte miren de aquí atrás en relieve por atrás así lo toman su punto y hacen su punto alto toma lazada y el que sigue sigue ahora en relieve por delante meten aquí su gancho y toman así el punto y luego ya toman hacen su punto alto y ahora el que sigue nos toca por detrás que es este vamos a meter el gancho por aquí atrás y lo tomamos así miren y esta es ahora la vuelta número 3 que así se va a repetir un punto alto por en relieve por delante y un punto alto en relieve por detrás y ya que terminen pues los veo al finalizar sigamos tejiendo y pues a mí me va a quedar un mini gorrito y a ustedes un gorrito normal yo porque lo estoy haciendo chiquito solo para enseñarles ok sigamos tejiendo muy bien ya voy llegando al final miren aquí ya hice mi punto en relieve por detrás y este que sigue me toca por delante y el que se supone las tres cadenas ese es el que hace el papel de en relieve por detrás porque luego aquí sigue el de delante bueno pues ahora ya que terminaron vamos a cerrar de nuevo con un punto deslizado en la tercera cadena 1 2 3 aquí en la tercera metemos sacamos y cerramos con nuestro punto deslizado y ahora vamos a desde ahora a partir de aquí se van a repetir solamente estas dos vueltas que son la número 2 y la 3 y o sea que ya de aquí en adelante va a hacer lo mismo van a subir con sus tres cadenas toma lazada y ya saben que este hace el papel del primer punto alto que son este entonces vamos aquí al siguiente que es el del punto en relieve por delante y vamos a tejer toda esta vuelta con puntos altos normales un punto alto en cada punto así un punto alto en cada punto y eso es todo lo que vamos a hacer y si se fijan esta es la vuelta que estamos repitiendo que fue la número 2 que hicimos un punto alto en todo alrededor y la siguiente vuelta va a ser un punto en relieve por delante y uno en relieve por detrás pero pues voy a terminar esta vuelta y ya comenzamos la que sigue nomas para enseñarles pero por lo pronto toda esta vuelta la hacen en puntos en altos normales bueno pues ya llegue de nuevo aquí al final y vamos a cerrar de nuevo en la tercera cadenita con el punto deslizado y pues como ya les dije ya de aquí ahora vamos a repetir ahora la vuelta número que hicimos aquí vamos a numerarlas para que no se me hagan bolas la del punto bajo no la vamos a tomar en cuenta solo a partir de las del punto alto entonces hicimos una vuelta en puntos altos la que sigue una vuelta con puntos en relieve esta tercera vuelta es con puntos altos y la que sigue que es esta va a ser que la número 4 va a ser en relieve también toma lazada y como siempre comenzamos en el siguiente punto porque este hace en el papel del primero comenzamos en el siguiente punto con el punto en relieve por delante y luego el que sigue en relieve por detrás y luego el que sigue en relieve por delante y el que sigue en relieve por detrás y esta es la secuencia que vamos a seguir hasta que completen 16 vueltas entonces ahorita aquí ya llevamos con esta va a ser 4 y siganle con después de aquí 12 vueltas más y cuando tengan 16 vueltas ahí los veo así es de que sigamos tejiendo muy bien, bueno pues yo ya aquí en mi gorrito ya voy ya terminé las 16 vueltas voy a hacer el último punto alto en relieve por delante y luego voy a cerrar ya saben aquí en la tercera cadenita con la que subimos hacemos una cadenita más y vamos a cortar nuestro hilo un poco larguito porque con este vamos a coser nuestro gorrito lo vamos a cerrar sacan así su hebra y miren si se fijan vamos a tener tenemos que tener nuestros 16 centímetros de largo que es lo que les dije que es lo que tiene que medir y a ver aquí está y miren exactamente tenemos 16 centímetros ok tenemos 16 centímetros de largo así es de que bueno pues ahí está perfecto y pues yo también como les dije ya hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas y de los puntos y ya lo que vamos a hacer es vamos a enhebrar nuestra aguja y ya sea que usen de esta o de esta la que ustedes gusten pueden usar déjenme hacer un poco menos grande para que se vea mejor ya sea que ustedes usen la normal o esta también la que ustedes tengan ok esta me gusta porque está larga y abarca más y pues miren que bonito nos va quedando ya nuestro gorrito y bien fácil de realizar y ya que cierren aquí y que cortaron vamos a tomar solamente miren los puntos en relieve por delante así todos todos en relieve por delante de esta manera y los vamos a ir pasando la aguja por aquí y solamente los que están en relieve por delante son los que vamos a ir tomando miren así de esta manera y luego en relieve por delante este otro y solamente esos son los que vamos a ir tomando los que están en relieve por delante así de esta manera y vean que facilito fue hacer nuestro gorrito y bien bonito y si se fijan este yo he tejido el yo tejí el la chambrita los zapatitos y ahora este tenía dos madejas dos bolas de estambre de cada una de 100 gramos pero miren esta esta casi nueva no mas como quien dice ocupe una para los gorritos los zapatitos y las chambritas así de que con esta nada mas usé muy poquito para finalizar el gorrito pero ya que tenemos este que nos sobró mucho vamos a hacerle también su cubre pañal así de que estén al pendientes porque les voy a vamos a hacerle el cubre pañal también de una vez y pues solamente con dos bolitas de estambre y si vamos a hacer todo el juego de zapatitos chambritas gorrito y cubre pañal así de que bueno voy a terminar aquí ya cuando lleguemos al principio los veo muy bien ya que lleguen al principio y para que sepan y no se hagan bolas donde está el principio pues simplemente vean aquí donde fuimos cerrando con el punto deslizado en las cadenitas y ya que tienen aquí todo hasta aquí vamos a a pasarlo una más desde pasando las tres cadenitas con las que subimos pasamos una más y miren vamos simplemente a cerrar así todo nuestro gorrito bien 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 y vean que que fácil se cerró y aquí pues antes de que se nos desate vamos a hacerle aquí un pequeño nudito así de esta una y dos para que quede bien y no se nos abra y ya simplemente le damos pues otra vueltecita más y ya aquí al darle la otra vueltecita pues ya ustedes ya más o menos le van viendo no tienen ya que agarrar todos así como lo hicimos ya simplemente le dan otra vuelta o ya sea que aquí le pongamos nuestro pompón y se lo cosemos y ya eso es todo pero si no le quieren poner pompón le dan otra cosidita pasan su hilo si quieren por dentro y le van pasando así hasta que cierre mejor y este y simplemente así es como le vamos a hacer le damos otra pasadita aquí alrededor nada más que esta aguja ya se me hizo más ancha aquí porque aquí está más cerradito aquí y así miren y ya se nos cierra la puntita completamente así y ya se cerró como ven que fácil verdad bueno pues ya sea que lo quieran dejar así ya nada más lo pasan por dentro por acá abajo su aguja y pues por acá ya le hacemos un nudo bien 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 este ya mejor y lo cortamos miren que bonito ya así se les ve bien hermoso y ya sea que lo dejen así y solamente le pongan una decoración como esta le pueden poner un botoncito aquí o le pueden poner su pompón si quieren ya eso ya se los dejo a ustedes a consideración como lo quieran hacer su un un botoncito aquí para que este más o menos da igual es parecido a los que le puse a la chambrita o sea del mismo tipo del solamente que más grandecito y pues creo que eso es lo que voy a hacer yo entonces pues ahorita si ustedes quieren hacer un pompón y no saben cómo pues también aquí les dejo el enlace de mi yo tengo en mi canal también cómo hacer los pompones ok ya se que pues ahorita les enseño qué tal nos quedó bueno pues miren decidí hacerle rápido aquí su pompón como les y ya nomás se lo cosí por por acá adentro por abajo y ya le voy a cortar los hilos que me sobraron y miren se ve más bonito con su pomponcito y vean qué hermoso gorrito nos ha quedado así es de que ya saben aquí en mi en el canal tengo cómo hacer los pomponcitos así es de que si quieren hacerlos pues ya nomás les voy a dejar de hecho la les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan hacer y miren qué bonito nos quedó nuestro gorrito bien precioso y ya pues ya ahora sí con esto ya terminamos todo y miren todo lo hice con mucho amor de parte de pati o sea de mí bueno eso es todo ya ven que vamos les voy a hacer también el el calzoncito o sea el cubre pañal para que tengamos ya todo nuestro jueguito bien precioso y miren así es de que aquí está ya la chambrita el gorrito y y todo el ajuar casi nos vemos no se olviden de suscribirse a mi canal adiós adiós no se olviden de suscribirse a mi canal